Música Sí, mi amor, son personas, pero es un poquitito, mi amor, tranquilita. Sí, mi amor, chocara. Sí, mi amor, y mira, hija, era. En medio de una balacera en el centro de Valparaíso, detectives de la brigada de homicidios detuvieron al huaso Yan, un peligroso delincuente que está presuntamente involucrado en la balacera del pasado 1 de mayo, que se registró en Avenida La Marina de Viña del Mar. Tras una larga búsqueda de un peligroso delincuente habitual, líder de una banda de narcotraficantes de Valparaíso, de nombre Yan Mesías Abad, alias el huaso Yan, fue detenido el día de hoy en horas de la noche. Luego de un arduo trabajo de análisis por parte de la PDI, se concretó la aprehensión en horas de la noche en la intersección de la calle Molina con Brasil, a metros del monumento al arco británico. El imputado, identificado con las iniciales JRMA, de 41 años, cuando fue alcanzado por los detectives, extrajo desde su vestimenta dos armas de fuego con la intención de disparar a los oficiales, quienes debieron hacer uso de sus armas de servicio provocándole lesiones en sus extremidades inferiores. El antisocial fue trasladado al hospital Carlos Bambiur en Devalparaíso, donde se mantiene internado estable y custodiado por personal policial. Al momento que se trasladaba en ese vehículo, el cual mantenía en cargo por robo, a su vez los detectives lo divisan, exhiben sus placas de servicio, lo convitan a detenerse, él nega esa detención, los detectives hacen uso de su placa de servicio, le exhiben su placa de servicio, trata a este delincuente de sacar dentro de sus vestimentas sus armas que portaba, por los cuales los detectives proceden a efectuarle disparos, los cuales son en las extremidades inferiores. Él tiene varias causas por homicidio, en este caso tiene tres órdenes, por homicidio y una por porte ilegal de arma. Ha participado en varias balaceras, como le decía yo, es un peligroso delincuente, el cual ya es sacado fuera de su ámbito delictual por nuestra policía. Además de la balacera ocurrida en Viña del Mar, el delincuente se le imputan dos homicidios ocurridos en Playa Ancha, uno en la población Montedónico y otro en la Joaquín Eduard Bello, además de un tercero perpetrado el 17 de febrero del año pasado, en un local de comida ubicado en calle Victoria, en Valparaíso. Rodrigo Aravena, Alerta Noticias, Valparaíso.